En el caso de Carlos Fernando Galán, lo que nosotros estamos señalando es que hay un contrato previsto para poder ver unas alianzas con candidatos al Consejo, candidatos a ediles que van a dejar hipotecados los intereses de la ciudad y nosotros necesitamos soluciones ya. Eso es lo único que hemos afirmado hasta este momento para poder responder. Vamos a dar minuto 30 para que haga la réplica. Arranco con lo que dijo Juan Daniel. La verdad, Juan Daniel, yo creo que es una decepción para muchos que hayas cambiado la estrategia de campaña, una campaña positiva, de ideas, no de ataques y además con mentiras. Porque decir que hay un contrato porque recibo el apoyo de alguien, pues me parece completamente falso. Sería como decir que tú por recibir el apoyo de Samuel Arrieta tienes un contrato con él. No, no. Yo creo que de manera libre decidí apoyarte. Y no podemos entrar en esa discusión que eventualmente lleva a descalificar a cualquiera con un manto de dudas sin pruebas. Segundo. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.